Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Grand Theft Auto V Online Cirugía Plástica Nueva Herramienta de Creación y Personalización de Personaje Pero vamos a dejarlo como cirugía plástica porque suena mas bonito y es mucho mas facil de representar Y si, IGN ya saben que se nos tiene muchisimas cosas guardaditas de Grand Theft Auto V Y nos han revelado una cosa mas, de todas formas en la descripcion de este video les voy a dejar el enlace al post Para que ustedes mismo lo chequen con sus propios ojos y puedan apreciarlo De igual forma estarán viendo una pequeña captura de pantalla la cual nos dice muchas cosas y se las estaré diciendo Afortunadamente todo esto añada diversión en la versión actualizada de Grand Theft Auto V Online para Xbox One y Playstation 4 También trae consigo la oportunidad de añadir la forma mas detallada a su avatar que avatar significa personaje Incluso si va a importar uno del Xbox 360 o Playstation 3 Una nota, las estadisticas tambien pueden ser ajustadas al importar efectivamente lo que permite la respecificacion El creador de personajes de Grand Theft Auto Online ahora se rivaliza con el pico de Tiger Woods PGA Tour Golf El cual le permite personalizar menos que sus ojos, nariz, perfil de la nariz, la punta de la nariz, mejillas, la forma de las mejillas, labios y mas Cada uno tiene su propio espectro en el que ajustar a cada uno la configuracion individual Entonces aqui como lo ven ya nos estan diciendo de que va a haber una nueva personalizacion del personaje La cual no sea tan jodida o tan pobre como la que tenemos el dia de hoy Porque como ustedes saben la personalizacion que tenemos el dia de hoy la verdad que es una chingadera La verdad es una chingadera les voy a decir porque ustedes sabran que para poder personalizar el personaje al dia de hoy Tendremos que configurar los abuelos y estas cosas no, configuramos los padres, los abuelos y configuramos su ADN por decirlo de alguna forma La verdad es algo que queda bastante mal ya que si no escoges la buena configuracion tu personaje puede salir absolutamente feo Entonces aqui simplemente lo vamos a ir configurando a como nosotros nos parezca mejor Y yo creo que es algo muy bueno ya que nuestro personaje asi podra hacer muchisimas mas cosas no Porque esto de que escojamos al abuelo la verdad no me parece nada bien Yo tambien creo que tambien lo unico que pueden añadir de nuevo dentro de todo esto Es de que nos dejen escoger la raza de mi personaje No es por ser racista pero yo creo que seria algo bueno de que tu pudieras decidir Si tu personaje tiene un gesto mexicano o latino o simplemente quieres hacerlo parecer un asiatico Yo creo que es algo que le falta al juego y la verdad estaria bastante bien Porque a mi la verdad me gustaria que mi personaje si tuviera un aspecto mexicano no Ya que eso le quedaria bastante bien y aparte seria muy bueno como una personalizacion no Todos los personajes al dia de hoy en Grand Theft Online si lo pueden apreciar son exactamente los mismos Entonces yo por eso estoy bastante de acuerdo Aunque aqui mencionan que estará al nivel de personalizacion de personajes con el juego de Tiger Woods Yo sinceramente no conozco como sea el juego de Tiger Woods Creo que es de golf pero a lo que parece y veo creo que este juego contiene una gran personalizacion de personaje El cual nos deja desenvolvernos entre nosotros y poder darle un toque bastante bueno a nuestro personaje Otra cosa que yo mas espero es de que añadan mas peinados y estas cosas que probablemente si esten No puede haber muchisimas cosas mas podremos tener tal vez a un personaje que se parezca bastante a nosotros O incluso que se parezca a un famoso Esto la verdad quedaria bastante bien ya que le daria un toque de realismo y la verdad estaria super bien Porque al dia de hoy yo digo que todos los personajes del Grand Theft Online son exactamente los mismos Solo que le cambian un poquito el color y el peinado Ya que si les ponen la misma ropa parece que los personajes han sido clonados Y eso es algo que a mi personalmente no me gusta y no lo disfruto Ya que se me hace bastante aburrido, repetitivo y yo creo que le queda mal al juego De igual forma hay muchas cosas mas que les quiero informar acerca de lo nuevo que va a venir Esa es una de las poquitas cosas que yo creo que esta bastante bien Si a mi me dejaran escoger un metodo de personalizacion de personaje Yo agarraria uno muy similar al de Science Row Para el que no conozca Science Row, Science Row es un juego tipo sandbox En el cual nuestro personaje tiene que desenvolverse en una historia muy buena Y el cual es un juego tipo Grand Theft Auto Pero a diferencia de que Grand Theft Auto tiene sus personajes ya creados Science Row al iniciar el juego nos deja crear nuestro personaje A mi la verdad esta temática que tiene Science Row se me hace al mismo tiempo buena Aquí estaran viendo mas o menos como es esto de Science Row Pero al mismo tiempo se me hace algo mal, las estaran preguntando porque Porque asi no te identificas tambien con el personaje como lo podriamos tener en Grand Theft Auto 5 Como ustedes sabran en Grand Theft Auto 5 tenemos a nuestro personaje Michael El cual interpreta a un señor mayor de 40 años El cual tiene problemas intrafamiliares y se desenvuelve bastante bien en su historia Al igual que lo hacen los demas personajes como Franklin Que es un joven de un barrio americano De igual forma espero les haya gustado este video Hayan entendido mi punto de vista Y les haya gustado y les haya sido útil e informativo No olviden dejar su like favorito, suscribirse al canal Si no están suscritos a la descripción les dejaré mi Twitter Para que me sigan y compartan este video Para que mas gente lo vea También quiero escuchar su opinión De que opinan acerca de esto de la nueva personalización Porque yo en lo personal estoy bastante emocionado Y yo creo que a los usuarios que hayan sido de Xbox 360 o Playstation 3 Les dejará transferir sus personajes y los dejará editarlos Porque la verdad que son bastante feos Espero les haya gustado No olviden dejar su like en la descripción Les dejaré el artículo para que lo chequen con sus propios ojos Y también les voy a dejar mi canal secundario En el cual estoy subiendo Minecraft todos los días Espero les haya gustado este video Y díganme por favor su opinión Ya que aquí es algo de lo mas importante Su opinión Espero les haya gustado Y ahora si sin tanto enrollarme Sin mas que decir Me despido Adios 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 Adios